En el PRM no solo se está librando una batalla por la vicepresidencia, de hecho recientemente hablamos de una eventual batalla si el presidente Luis Abinader por H o por Y y de manera sorpresiva decide no ir y esa batalla sería entonces por quién sería el candidato. Yo hablé en aquel momento desde David Collado hasta Carolina Mejía y hablé también incluso de un elemento en el ala política, una persona por ejemplo con el perfil de Deligne Ascensión, actual ministro de Obras Públicas. Pero ahora quiero hablar de quién sería el candidato en el ala empresarial que competiría con el de la familia Bicini que es David Collado. Porque acá hace ya unos cuantos meses se introdujo una idea que se corresponde con la realidad. Los empresarios decidieron meterse en la política de la misma manera que los políticos decidieron meterse en el mundo empresarial con el comité político del PLD a la cabeza que fueron ellos quienes hicieron ese crossover. Justo antes de ello, la modalidad que existía históricamente en nuestra política era que un funcionario se hacía rico cobrando comisiones. Un funcionario se hacía poderoso haciéndole grandes favores a empresarios sirviendo de puente entre estos y el estado de hecho. Hay un político dominicano que ya no está entre nosotros, muy respetado e influyente en este país sobre el cual no se podía decir nada malo. Y no era porque a usted inmediatamente después de eso le ocurriese algo, sino por el hecho de que cuando se decía algo malo de ese ex funcionario o de ese político más bien, los medios no amplificaban esa crítica que usted hizo. ¿Y por qué no lo hacían? Bueno, pues porque adivinen qué. Ese político cuando fue elemento de poder, cuando fue ministro de la presidencia, fue él quien se encargó de tramitar, hacer lobby y hacer posible que empresarios que hoy día tienen medios de comunicación tengan esos medios. Y por eso cuando él se fue de este mundo, en muchos medios le rindieron una pleitesía como si él fuese un elemento, digamos, un expresidente, pero era por el favor que se le debía, porque gracias a él, tal o cual empresario, tuvo tal o cual emisora, canal de televisión, en fin, o tal periódico. Estamos hablando de un lío ya de casi 40 años. Entonces, eso es un ejemplo de cómo los funcionarios se hacían de poder y se hacían influyentes. Pero el PLD, releyendo e interpretando a Juan Bosch, y esto sí que es importantísimo, porque cuando usted lee a Juan Bosch, usted adquiere la conciencia de la importancia del Estado a la hora de hacer fortunas. Esa noción que tenían esos funcionarios que se convirtieron en empresarios, que aprovecharon que estaban directamente vinculados con el Estado, adquirieron esa noción de lo importante que era el Estado en la creación de riqueza, leyéndose a don Juan. Oigan, que es una idea contundente lo que acabo de plantear. Fue don Juan, inadvertidamente y sin intención de él, quien los amuebló intelectualmente para propiciar los grandes actos de corrupción, de los cuales usted no solo se indignó, sino que también muchos empresarios que vieron en esos miembros del comité político su nueva competencia, se arrepintieron. Se arrepintieron de ese pacto inicial que llevó el PLD al poder. Entonces, el PRM, señores, tiene una lucha en ese frente presidencial. Porque una cosa que no vieron estas familias cuando decidieron meterse a la política era la posibilidad de que se rompiera el entendimiento de los intereses. porque de manera, digamos, irrevocable, se iban a ver, o inevitable más bien, se iban a ver compelidos a competir por los mismos puestos, por los mismos cargos. Y si la familia Vicini tiene a David Collado como candidato presidencial, ya que no vicepresidente, si Luis no va, ¿adivinen qué? Manuel Estrella, quien capitanea el grupo de Santiago, tiene a su candidata, sí, esa misma, Raquel Peña. Si Luis no va, usted verá también a Raquel Peña compitiendo por ser la candidata presidencial del PLD. Corrijo, me traicionó el subconsciente. Del PRM. Repito, si por H o por Y, de manera inesperada, aunque el grupo de Santiago le dijo al presidente, cuente con nosotros. Ahora, si él no va, la que va, al menos de parte de ellos, es Raquel Peña. Raquelita, nuestra vicepresidenta. Justo antes de continuar, mi exhortación es a que, recuerdes que en la farmacia, Medicare, GBC, los medicamentos de la hipertensión y la diabetes tienen un 30% de descuento, además del 20% habitual en los demás medicamentos, abierta de lunes a domingo, farmacia Medicare, GBC, la de nosotros, los dominicanos. Sí, señores, Raquel Peña sería la candidata presidencial del grupo de Santiago. Y para que usted sepa qué tan, digamos, complejo sería esto, Raquel Peña y David Collado han hecho negocios en el pasado, se han entendido y les ha ido muy bien. Pero ahora, si Luis no va, se verían compitiendo en el ámbito presidencial. A mí no me interesa saber hasta qué punto eso puede deteriorar una relación humana, una relación de negocio. Entiendo que no, que su relación seguirá igual y que ellos ambos serán profesionales y que gane el que gane o el que vaya a ganar, pero la gran pregunta que yo me hago es con qué voto de la base en caso de que se dé ese escenario contaría Raquel Peña. Porque hay una realidad. David Collado en la base del PRM tiene más votos por la milla que Raquel Peña. Es una gran pregunta, una gran interrogante, pero al mismo tiempo tendría David Collado más votos genuinos en la base que cualquier elemento de perfil estrictamente político que también se lance a esa competencia. Un, por ejemplo, bueno, ya no está ya no está Roberto Fulcar o Fulcar, whatever, no está, pero vamos a ver, Carolina Mejía, no me queda claro qué tanto arraigo tenga en las bases de ese partido. Bueno, un Aníbal, este muchacho de, se me escapa el apellido ahora, pero Aníbal, ese mismo, el diputado, ese pudiera tratar de pescar en Río Revuelto porque, Aníbal Díaz, porque ciertamente él es acogido por las bases. No sabemos con precisión. Lo cierto es que contrario a lo que se plantea, si Luis Abinader no va, la fragmentación en el PRM adquiriría ribetes exponenciales, pero hay otro ámbito en el cual ese partido también está llevando una batalla feroz y de eso voy a hablar justo después de esta recomendación. En este mes de diciembre, Lotedón tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos un código generado en tu boleto del Agarra 4 te sirve para participar para que ganes adicionalmente ese millón de pesos aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del Agarra 4 de Lotedón. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el Agarra 4 de Lotedón. Señores, otra lucha que se está llevando en el PRM tiene que ver con el puesto que dejó vacante Roberto Fulcara y no estoy hablando del Ministerio de Educación donde ahí está el señor Ángel Hernández. No, estoy hablando del cargo de director de campaña del presidente. Ese cargo cuando se trata de un presidente de la República es muy importante porque te permite no solo manejar un presupuesto y una cantidad de recursos casi ilimitadas. Lo digo porque no solo se trata de los recursos que se puedan canalizar debido a que se está en el Estado. Se trata de los recursos que llegan de manera displicente de los empresarios que ya están guisando en el gobierno. Eso es dinero líquido como usted no se imagina. Pero también llegan recursos de empresarios que aún no están guisando con el gobierno y que con la expectativa o la esperanza de que en los próximos cuatro años sí se les va a tomar en cuenta pues invierten hacia allá. Pero también está la gente de clase media la gente que nunca ha dado un golpe un golpe grande pero que sí maneja dos o tres pesos que se mete en la cola en síntesis son cientos de millones de pesos los que se manejan en una siendo el director de campaña de un presidente que aspira a reelegirse. Esa es la primera razón por la cual ese cargo es anhelado es querido es deseado. La otra razón es porque el que es director de campaña piensa a futuro inmediato entiéndase en base a la influencia que él tendrá en el presidente que aspira a reelegirse influencia que tiene que darse por un asunto humano de que el presidente tiene que confiar en su director de campaña y si confía o esa confianza como tal es un camino doble que lo conecta a él y a él con el presidente y este que él tiene que aceptar las sugerencias que le haga su director de campaña esas sugerencias pueden venir directamente o pueden ser a través de un comentario entre comillas ingenuo y de que estoy hablando de quienes van a ser los próximos ministros los próximos directores generales un director de campaña tiene influencia no solo para promoverse a sí mismo en un cargo sumamente importante sino que también es la puerta a través de la cual pueden entrar otros aspirantes a ocupar cargos importantes y de mediano peso todas esas personas luego ya por la gratitud o por un acuerdo que se haya hecho tienen que despachar con ya no el director de campaña sino con el ministro poderoso que también ayudó a que ellos sean nombrados pero también ese director de campaña puede hacer negocios con empresarios empresarios que quieran posicionarse ante el presidente y que él se compromete a posicionar a esos empresarios ante el mandatario algo así como presidente mire ese fulano el que puso los 50 millones presidente pero mire este señor está en esto el puso 20 millones presidente mire pero y que esto fulano de tal mire mire ahí así es que se hace 200 millones y no se tuve presidente o si no por ejemplo en caso de que no haya puesto mucho dinero oigan el tigraje presidente oigan pero fulano la verdad que está bien conectado tipo agarró buscó a fulano a mengano a sotanejo y lo alineó entonces a nosotros un candidato presidencial un presidente un político siempre valorará la capacidad que tenga un civil para conectar a ese candidato con otros elementos importantes en la sociedad sobre todo si se trata de gente que él no conocía pero resultan ser en lo inmediato valiosas eso en muchas ocasiones vale tanto como el dinero que pueda colocar sobre la mesa un empresario entonces ese tipo de gente también entran en la cola a través de un director de campaña en síntesis es un cargo groseramente apetitoso porque te da dinero y poder a muy corto plazo ser director de campaña y es por eso que hay muchos en el PRM que quieren ser el próximo director de campaña ya entendiéndose que no será Roberto Fulcar por varias razones incluso una última inesperada que tiene que ver con el factor salud entonces ahí también tenemos una batalla y hay varios nombres yo voy a dejar una encuesta en este capítulo para que usted nos diga quién entiende que debería ser el próximo director de campaña de Luis Abinader